¿Qué es Hipersoft Documental y Workflow? Nuestra empresa se llama Hipersoft.co, es una empresa de desarrollo de software ubicada acá en la ciudad de Barranquilla. Tenemos seis años de existencia. La fundamos tres socios, dos ingenieros de sistemas y un economista, quienes decidimos juntar fuerzas para sacar adelante este proyecto. ¿Qué es Hipersoft Documental y Workflow? Que básicamente busca llevar a las empresas al uso del cero papel. Sabemos que actualmente el tema ambiental es muy importante para la humanidad en general y las empresas están muy preocupadas por contribuir con esta causa. De manera pues que nuestra solución evita que se use mucho papel, mucha impresión y muchas fotocopias sobre los documentos de las organizaciones. Para entender un poco cómo funciona nuestra solución, podríamos poner como ejemplo la recepción de una factura de un proveedor quien va a llevar el documento físico, cobrándonos un servicio o producto que nos prestó y nos corresponde al interior de la organización darle alguna gestión para en efecto pagarle lo que esta persona solicita. Nuestra herramienta permite que una vez llegue la factura se escanee, se digitalice y esta fluya al interior de la empresa de manera digital, evitando que pues haya que realizar traslados a los puestos de trabajo de cada persona e incluso evita las copias innecesarias de esta factura y la reimpresión de la misma, lo cual pues es bastante benéfico tanto para los costos de la empresa como para el medio ambiente. Creo que con la tecnología podemos ayudar a optimizar muchos procesos que realmente atentan directamente pues contra la vegetación, los árboles, en este caso para la generación de los papeles que se utilizan en las empresas hoy en día. Fuimos afortunados el año pasado de contar con el apoyo de Apps.co y el programa de Mintix para crecimiento y consolidación la cual nos permitió pues darnos a conocer y optimizar muchos de nuestros procesos administrativos y productivos. En este momento contamos con clientes en Colombia, en las ciudades principales de la costa, en el interior del país también y logramos exportar a Nicaragua. Tenemos una expectativa interesante para este año y estamos creciendo a un buen ritmo.